Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Me está alegra tenerte acá y quisiéramos empezar hablando de cómo ha sido tu proceso de una decanatura, los procesos en los que se han transformado, no sé, ¿qué ideas tú has visto que a lo largo de estos años han ido cambiando en tu labor? Bueno, lo primero que hay que decir es que uno llega y uno no conoce todo lo que hace, realmente un decano o una decana, entonces primero es como explorar, conocer muy bien y las apuestas frente a lo que yo me había planteado en un primer momento, comenzar a desarrollarlas conjuntamente con un equipo, entonces eso es como lo primero que hay que señalar y de ahí entonces sale y es cómo lo va uno a construir, entonces pues se reconoce todo el pasado, se construye sobre lo construido y se inicia, pues iniciamos pues en distintos frentes, teníamos una apuesta importante con el tema de inclusión, diversidad y género y en ese tema pues la apuesta fue comenzar a ver qué era lo que estaba pasando en la facultad, o sea, tener un diagnóstico que ha sido como en dos momentos, un primer diagnóstico un poco más desde la percepción de qué es lo que molesta, sentarnos a hablar entonces con la mesa de género para entender cuáles eran los problemas particulares de la facultad, luego también con un grupo más ampliado, vinculamos a los profesores a este tipo de conversación y esto nos permitió tener unas acciones particulares para las clases, como unos compromisos sobre un cambio en los comportamientos que favorecieran pues en la reducción de esos sesgos o pues ojalá pues que desaparecieran esos sesgos y esas posibles situaciones de comportamiento pues que no son las deseadas, se hicieron cambios también en los contenidos programáticos, se avanzó luego con una política de género para la facultad y nos dimos cuenta que una de las reclamaciones era el tema de que fue un espacio seguro, sobre todo en los casos pues en los cuales se presentaba efectivamente una situación entre estudiantes o entre personas de la comunidad que se tienen que resolver en el CORCAD y el CORCAD tenía que ser digamos más eficiente en resolver estos temas, pero también dar seguridad y esto implica pues tener a alguien que comprendiera las circunstancias particulares cuando se daban posibles violencias basadas en género, entonces también conseguimos un abogado, una abogada que tiene enfoque de género, entonces digamos esa fue una apuesta importante, pero lo interesante es que eso se va desarrollando, no se puede hacer de primerazo, sino que hemos tenido digamos como un proceso para la consolidación de un tema que es la política de género. El tema de la inclusión también es reconocer a la comunidad, no sabíamos quiénes eran nuestros estudiantes, no sabíamos cómo estaban compuestos, no solamente por un tema de género, sino también la procedencia, por ejemplo cuántas mamás o papás tenemos, entonces también desde Bienestar se ha hecho esa identificación para también abordar las necesidades de bienestar de manera diferenciada, eso es como desde ese punto de vista. Otra de las apuestas con las que yo comencé era decir las tres disciplinas deben estar en igualdad de condiciones, o sea las tres estamos contribuyendo a las ciencias económicas sin que hubiera una que prevaleciera sobre las otras. Es un proceso complejo, pero es un proceso que también lo hemos hecho no solamente en la conformación del equipo directivo, sino en cómo se le da voz a las tres disciplinas en sus quehaceres, investigación, en docencia, en extensión, sabiendo que todas estamos participando en la construcción de las ciencias económicas. Y eso también llevó a que en el Consejo de Facultad, y tengo que decirlo también muy fuerte por la representación profesoral pasada, la idea de que se tenía que nivelar la cancha entre las dos escuelas, entonces la Escuela de Economía pasa 2.2 puntos a la Escuela de Administración y Contaduría Pública, un poco para ir nivelando esa relación de profesores entre las dos escuelas. Así como de los otros temas que fueron un reto fue reorganizar la extensión, traernos de alguna manera el CID otra vez a la facultad, implicaba que se viera que la extensión hace parte del día a día de la facultad, ahí es una de nuestras funciones misionales, pero también volver a vincular toda la extensión en esa unidad, que es una unidad académica básica, y fue que el CID, la dirección del CID, retomara también una de las patas de la extensión, que es todo el tema de educación continua, porque antes se manejaba por aparte, y eso nos generaba algunos desórdenes administrativos, y que no se quedara claro que la educación continua es extensión, entonces se organizó eso en el CID, recogiendo todo y también fue favoreciendo, o empezando a explorar más bien la posibilidad de hacer extensión solidaria, que es realmente poca en la facultad, sobre algo que se tiene que seguir trabajando hacia adelante. El tema de bienestar en manos de un profesor, la profesora Rueda Alejandra volvió a ser la directora, pues no porque lo hubiera sido antes, sino porque como profesora retoma la dirección de bienestar, que hace muchos años estaba en cabeza de personas externas, de contratistas, y eso tiene que ser algo vinculado a las necesidades, que tenga una duración en el tiempo, entonces esto ha ayudado también a comprender mejor cuáles son los problemas de los estudiantes, y representarlo de una manera distinta en los espacios en los cuales va a bienestar. Lo mismo con las unidades transversales, como la ORI y la UASE, que estaban dirigidas por contratistas, pues consideramos que debía estar dirigida por profesores, en la medida que esto se vincula con la docencia, con la investigación y con la extensión, pero también con el trabajo, con el estudiantado, y los profesores pues definitivamente tenemos esa responsabilidad de conocerlos, pero también de entender las necesidades cambiantes del estudiantado. También pues el compromiso con la investigación, creamos pues la vicedecanatura de investigación, un proceso interesante, en el que también uno se da cuenta cómo deben ser los procesos fuera de la facultad, esto es cuando uno dice que quisiéramos tener, pues toca llevarlo a muchas instancias, hasta el Consejo Superior Universitario, es decir, pasar como muchos chequeos, y vistos buenos, entonces pues también comprender cómo es que se dan esos procesos, o sea, toca estar encima, argumentar bien, y lo logramos en conjunto con otras dos facultades de la sede de Medellín, y a las tres nos aprobaron la vicedecanatura de investigación y extensión, entonces pues nuestro vicedecano es el profesor Víctor Castañeda, que es contador, y lo menciono porque la vicedecana académica es administradora, la profesora Marta, hasta hace unos días, y pues en mi caso como decana economista, y esto también tiene que ver con la relación de las tres disciplinas. ¿Qué otros procesos? Pues recogimos, o sea, nos tocó finalizar, culminar la obra de la sala de profesores, para brindarles ese espacio, por eso digo yo, esto uno construye sobre lo que ya se venían haciendo, entonces poder inaugurar esa sala de profesores que se requería, unos espacios de co-working para profesores ocasionales y de cátedra que no tienen oficinas, pero que sí requieren espacios pues para dedicarse a trabajar, a evaluar, o inclusive pues atender a sus estudiantes, a los estudiantes también se les entregaron espacios que pues se necesitaban, el primero que me piden a mí es queremos nuestra sala de estudios en el edificio 311 y logramos darles una sala de estudio que pues tiene buena acogida, de hecho vienen estudiantes de otras facultades porque encuentran ahí un espacio agradable para trabajar, se les abrió un espacio de bienestar, la sala de bienestar donde además de descansar pues pues se ofrecen actividades como de yoga, relajación y en apoyo con los trabajadores de la facultad se logró que entregaran el mobiliario, que Bienestar desee entregar el mobiliario para los comedores de la terraza que son las mesas verdes, las sillas verdes, entonces también fue digamos gestionado y hay que reconocerlo por los trabajadores pues se logró pues abrir ese espacio, nos falta, nos falta espacios para los trabajadores, la idea pues es que eso se pueda finalizar y pues sin duda mejoras en los salones, mejoras en auditorios, pero hay un compromiso también desde el punto de vista de la infraestructura. Claro, y veo que por lo que nos mencionas se han ido tratando de apuntarle a varios focos, como que no nos quedamos solamente en lo físico ni de pronto en el acompañamiento estudiantil, sino vamos a trabajar entonces también en temas de extensión, en temas de visibilización, investigación, cómo unimos todas las disciplinas, pues como un trabajo que se hizo 360 en la facultad. Sí, y eso se puede hacer siempre que uno tenga digamos un equipo dispuesto a trabajar y a pensar diferente y a proponer cosas y a sacarlas adelante, yo tengo que decir que cuento con un equipo fantástico, o sea la dupla al inicio con la profesora Marta Riaño fue increíble, o sea ella entendió y al mismo tiempo empezó a proponer, o sea finalmente desde su campo de investigación, que son los recursos humanos, pues ella ha entendido muy bien cómo las personas juegan un rol fundamental, entonces también se hizo esfuerzos de tener diálogos con los trabajadores, tener diálogo con los contratistas, con los profesores ocasionales y con los profesores de planta, en la medida en que son pues parte importantísima del día a día, del quehacer de la facultad, pero también en las direcciones de áreas curriculares, los directores de escuela y la directora del CID, la directora del Bienestar, o sea hemos tenido un diálogo constante, entonces la profesora Carol cuando, ella ya tenía experiencia en gestionar investigación y extensión y ella venía con unas ideas de que hay que hacer unos cambios, entonces se empezaron a implementar, la profesora Ruda Alejandra pues nunca había tenido digamos una responsabilidad en bienestar pero comprendió bien, o sea sus ideas de investigación y su cercanía también con problemas un poco más humanos y sociales pues le ayudó también a comprender qué era lo que se necesitaba para una facultad donde hay muchos asuntos, o sea no solamente hay una necesidad sino que depende mucho porque el estudiantado es diverso, porque hay exactamente pluralidad y hay distintas condiciones que también hay que tener en cuenta, los profesores que están en las áreas curriculares ya habían tenido esa experiencia, o sea son digamos como muy buenos en el que hacer curricular entonces también seguir, estos son procesos que vienen de mucho tiempo, entonces seguir llevándolos a cabo pero generar y presentar cambios, o sea un poco la idea es arriesgarse un poco a presentar cosas o a proponer cosas distintas y ver qué se puede hacer, o sea no todo se puede hacer, pero son dos años, es un tiempo corto, pero fue un compromiso total como para seguir gestionando, entonces eso desde el punto de vista de los directivos y pues obviamente los directores de escuela, pero por ejemplo el tema de la ORI, nosotros decíamos algo está pasando, nos sentimos que está respondiéndole de manera transversal a las necesidades de los estudiantes, entonces con la profesora Marta le echamos cabeza cómo debería ser y cómo integrar ahí relaciones no solamente internacionales sino interinstitucionales toda vez que así se llama en la universidad, entonces lo interinstitucional no es sólo esa universidad donde van a ir o donde vienen, sino también el entorno donde hacen por ejemplo las pasantías, entonces empezamos como a tener, a hablarle a nuestros pares con quienes firmamos convenios de pasantías para que nos conocieran y cosas lindas que yo creo que vale la pena señalar fue que vinieran acá a la facultad de ciencias económicas, todas esas entidades con las que nuestros estudiantes hacen pasantías y digo lindos porque muchas veces quienes venían decían es la primera vez en mi vida que vengo a la Universidad Nacional de Colombia, tengo muy buenos referentes no solamente por los estudiantes que van allá sino porque pues la universidad tiene un reconocimiento pues que es de mucho tiempo atrás y les gustaba y se sentían contentos y nos decían bueno y podíamos compartir un poco cómo ven ellos a los estudiantes, nosotros siempre los vemos acá en las clases, en las actividades pero ya desde el otro lado cuando todavía son estudiantes que se puedan digamos hacer procesos para eventualmente mejorar algunas cosas, eso fue un ejercicio interesante sin duda lo que siempre se ha hecho que son los eventos todo eso pues es algo digamos que se mantiene que no es que se haya hecho distinto no, es algo que se tiene que hacer básicamente entonces se continuaron haciendo eventos pero también es un reto o sea hacer eventos traer gente organizar vincular otras voces tal cual es siempre un reto es siempre un reto y en este tiempo profe hay algo que se haya quedado pendiente que tú digas esto me hubiera gustado hacerle más fuerza o esperamos que esto también se siga trabajando sí digamos para mí uno de los temas que es algo sin lograrlo es la escuela intersemestral hemos pensado en hacer una escuela que se llama pues la llaman la mayoría de las universidades de verano decíamos no, tenemos que salirnos de esa idea porque pues no tenemos verano entonces la escuela de la cordillera la escuela intentamos hacer esos primeros acercamientos con profesores que efectivamente dijeron vamos egresados nuestros que están trabajando en otras universidades en el exterior dijeron y estamos dispuestos a ayudar y pues a participar no tanto ayudar sino a participar de esta iniciativa sin embargo pues no hemos tenido intersemestrales entonces ahí digamos hemos tenido una dificultad desde el punto de vista de dónde ubicarlo también nos hicieron acercamientos para hacerlo conjuntamente con otras tres universidades de Bogotá pero desafortunadamente faltó un poco o sea ahí creo que es una apuesta importante no la han dicho iríamos se puede formar no solamente estudiantes de la facultad o de otras facultades digamos en un periodo intersemestral sino que personas externas que se enteren en ese tema en particular pues le daría un nivel de poder escuchar a otras personas que vengan por poco tiempo a la facultad ahí pues hizo falta finalizar o sea lograr culminar ese proceso Profe ¿hay algo que nos quieras contar hoy? ¿hay alguna noticia que vamos a ver acá en la facultad? Pues la noticia es que el ministro de Hacienda el profesor Ricardo Bonilla que también fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas me llamó y me ofreció el viceministerio técnico de Hacienda ser su viceministra técnica de Hacienda una decisión una decisión difícil pues porque ocurre pues en una coyuntura particular del ministerio muy cerca digamos a culminar con la decanatura entonces se plantea como esa esa duda de qué hacer creo que es una muy buena oportunidad no solamente para mí como profesional sino que es un reconocimiento también a la Universidad Nacional de Colombia y a una de sus profesoras que está en la Facultad de Ciencias Económicas entonces es una oportunidad y pues sin duda desde el ministerio también podré seguir acompañando los procesos de la facultad y pues de la universidad seguramente Profe muchísimas gracias algo entonces que queda a futuro para la facultad sobre qué crees que debemos seguir trabajando como FCE yo creo que como FCE como comunidad de FCE tenemos que seguir convencidos de nuestros digamos principios que compartimos y uno es el diálogo la pluralidad el respeto a la diferencia y el respeto a la diversidad creo que esos son unos ejes tremendamente poderosos que nos han permitido existir pues en los últimos 71 años que es lo que tiene la facultad la facultad de Ciencias Económicas y que nos permite también proyectarnos hacia futuro sin duda tenemos muchas ideas tenemos muchas perspectivas de lo que deben ser las Ciencias Económicas somos un equipo plural diverso y sobre el diálogo y el reconocimiento de la diferencia podemos construir muchísimo más o sea que básicamente lo que se haga sea reconociendo esos principios y nada o sea la universidad y la facultad siguen es decir los periodos pues generan unos pequeños cambios unas pequeñas huellas pero al final lo que importa es la facultad y que se mantenga la facultad siendo pues de excelencia como lo ha sido muchas gracias profe esperamos volver a vernos pronto seguro a vernos pronto 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 a vernos pronto